Kerem Bursin y Anne de Ercel, una de las parejas más populares de Turquía, una vez más emocionaron a sus fans con su romance. El famoso actor Kerem Bursin le dio una sorpresa inolvidable a su novia Anne de Ercel y le regaló una serenata romántica. Este momento tan especial causó gran repercusión en las redes sociales y estuvo en lo más alto de la agenda de la revista. El amor de Kerem Bursin y Anne de Ercel se ha convertido en un fenómeno seguido por millones de personas en toda Turquía. La relación romántica del dúo atrae con frecuencia la atención de la prensa sensacionalista y los fanáticos. Especialmente en los momentos sorpresa, las plataformas de redes sociales hablan literalmente del amor de esta pareja. La sorpresa romántica de Kerem Bursin a Anne de Ercel fue una de ellas. El famoso actor organizó una serenata especial para expresar sus profundos sentimientos por su novia y compartió este momento en las redes sociales. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta romántica sorpresa? ¿Cómo empezó el amor de la pareja y hasta qué nivel llegó? Todas estas preguntas y más te esperan en este vídeo especial. La sorpresa romántica de Kerem Bursin para Anne de Ercel. El amor de Kerem Bursin y Anne de Ercel se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de la televisión y el cine turco. Además de sus exitosas carreras, este dúo permanece constantemente en la agenda con su vida privada. Especialmente los momentos románticos del dúo conquistan los corazones de sus fans. Recientemente, la sorpresa romántica que Kerem Bursin le dio a Anne de Ercel tomó a toda Turquía bajo su influencia. El famoso actor organizó una serenata especial para expresar su profundo amor por su novia. Esta sorpresa fue compartida en vivo en las cuentas de redes sociales de Kerem y vista por miles de personas. Las canciones románticas interpretadas con la voz de Kerem Bursin durante la serenata conmovieron a Anne de Ercel y derritieron los corazones de sus fans. Este momento especial reveló una vez más cuán profundo y sincero es el amor de la pareja. Sin embargo, ¿cuáles son los secretos detrás de esta romántica sorpresa? ¿Cómo empezó la relación entre Kerem y Anne y cómo llegó a su fin? Las respuestas a todas estas preguntas se discutirán en detalle en las siguientes secciones de este vídeo. El amor de pareja está sacudiendo las redes sociales. El amor de Kerem Bursin y Anne de Ercel también suscita gran interés en las redes sociales. Los momentos románticos y compartidos del dúo encuentran amplia repercusión en las plataformas donde tienen millones de seguidores. Especialmente la sorpresa romántica que Kerem le dio a Anne estuvo en la agenda de los usuarios de las redes sociales y se volvió viral en poco tiempo. Las plataformas de redes sociales han convertido el amor de Kerem Bursin y Anne de Ercel en un fenómeno. La pareja, cuya cada nueva publicación recibe miles de me gusta y comentarios, fortalece el vínculo con sus seguidores. El romántico vídeo sorpresa fue visto millones de veces y recibió miles de comentarios en las cuentas de Instagram y YouTube de Kerem en poco tiempo. Las amorosas publicaciones del dúo también reciben el apoyo de sus fans. Los seguidores están encantados de ver la felicidad de Kerem y Anne y expresan abiertamente su apoyo a la relación de pareja en las redes sociales. Sin embargo, ¿cuáles son los hechos que subyacen a tan intenso interés? ¿Cuánto sabemos sobre la vida privada del dúo y cuánto sabemos realmente? Todas estas cuestiones se analizarán en detalle en las siguientes secciones. Se revelan los secretos detrás de la serenata. La sorpresa romántica de Kerem Bursin para Anne de Ercel no es sólo un momento emotivo, sino que también arroja luz sobre las profundidades de la relación de la pareja. Los secretos y emociones detrás de la serenata despiertan la curiosidad de los fanáticos de la pareja y quieren conocerlos aún más de cerca. El amor de Kerem por Anne y los detalles de la serenata que eligió para expresar sus sentimientos revelan una vez más lo especial que es la relación de la pareja. Sin embargo, necesitamos más información para descubrir las emociones y secretos más profundos detrás de esta romántica sorpresa. Las acusaciones y rumores sobre la relación de pareja también hacen más interesante este proceso. La prensa sensacionalista constantemente hace nuevas afirmaciones sobre la relación de Kerem y Anne, y los fanáticos esperan con curiosidad. Sin embargo, ¿cuánto es realmente cierto y cuánto es mera especulación? Las respuestas a todas estas preguntas se discutirán en detalle en las siguientes secciones de este vídeo.